universitario de deportes por la gran conquista hola amigos bienvenidos universitario de deportes ya conoce a sus rivales de la conmebol sudamericana suscríbete al canal dale like para llegar a más hinchas del fútbol en especialmente de universitario de deportes como se le había comunicado en el grupo G quedó ubicado universitario de deportes en la en el bombo 2 así es que un universitario enfrentará al independiente santa fe de bogotá colombia gollaz de brasil y gimnasia de la plata también en el grupo a se encuentra la universidad césar vallejo de trujillo que va a jugar contra la liga de quinto de ecuador botafogo de brasil y el magallanes de chile así que las los grupos ya están definidos ahora vamos a ver el fixture que le toca a universitario donde arranca el local visita y vamos a ponerle la fecha estimada en el cual se van a jugar estos partidos y no olvides suscribirte amigos al canal para llegar a más hinchas de universitario se les agradece en el grupo G universitario arranca la fecha de visita ante gimnasia en argentina debe ser entre el 4 y 6 de abril luego en la fecha 2 universitario recibe del local en el estadio monumental un maratón algo ya brasileño esto debe ser entre el 18 y 20 de abril tercera fecha universitario vuelve a ser local del independiente santa fe en el estadio monumental la fecha debe ser entre el 26 y 28 de abril la cuarta fecha universitario viaja a brasil para enfrentar algo ya esto debe ser entre el 23 y el 25 de mayo universitario vuelve a ser visitante esta vez en bogotá colombia ante el independiente santa fe que debe ser programado entre el 6 y 8 de junio en la fecha 6 universitario recibe en lima en el estadio monumental la gimnasia entre el 27 y 29 de junio cerrando el grupo así que esperemos que nos vaya bien apoyemos al equipo y ojalá de que estemos todos a la altura hinchas equipo entrenador todos y analizando un poco a los rivales independiente santa fe de colombia en la liga colombiana ya ha jugado 10 fechas y el independiente santa fe como vemos está en la octava posición y viene de perder ante millonarios de local así que bueno ya tiene este tres partidos ganados cuatro el patado y tres perdidos en una campaña un poco irregular en la liga colombiana pero como sabemos la liga colombiana está un paso sobre la liga un escalón más sobre la liga peruana así que no hay que confiarse el gollaz en la liga brasileira o todavía no arranca están jugando los torneos cortos como el campeonato gollano copa brasil y bueno y ahora viene de perder el gollaz contra el cuyabá por la copa verde que jugaba solamente este 26 de marzo o sea este fin de semana y es anteriormente le ganó al brasiliense entonces este si viene corriendo de morías viene con un partido perdido dos ganados y una definición por penales en la copa de brasil así que es todos están con ritmo futbolístico el gimnasia de la plata gimnasia de la plata jugados ocho fechas de la liga argentina se encuentra en el puesto 24 de 28 equipos con dos partidos ganados dos empatados y cuatro perdidos bueno y ya viene de ganar a al estudiante de la plata de local así que parece el más accesible pero no hay que confiarse todos los rivales son de cuidado no hay que menospreciar a nadie jugar con todo al mismo ritmo intensidad para poder ganar estos partidos o sacar un buen resultado y ahora hay una gran pregunta que se hacen los hinchas que a cuál le damos prioridad a la liga 1 o a la conmebol sudamericana como sabemos nosotros estamos ansiosos por conseguir ese ansiado título de la liga 1 porque se nos han hecho esquivos ya casi 10 años entonces hay algunos hinchas que quieren darle prioridad a la liga 1 y dejar de lado la copa sudamericana bueno de este de este canal se opina que los dos se jueguen en paralelo con la misma intensidad y responsabilidad que amerita un club como universitario 1 porque es universitario un club grande de perú al más grande de perú 2 porque al jugar un torneo en paralelo agarramos ritmo de competencia internacional así que no tenemos no debemos postergar partidos no debemos darle prioridad ni a uno ni a otro los dos tenemos que jugar parejo con la misma intensidad la misma fuerza la misma actitud porque vamos a llegar si se llega a postergar partidos ahí lo vamos a sufrir porque porque cuando una vez que te eliminen el torneo internacional y vas a recuperar los partidos que han postergado uno que vas a tener un bajón anímico el anímico va a ser un bajón futbolístico y ya le pasó a melgar melgar el año pasado postergó varios partidos de la sudamericana y cuando lo eliminaron empezó a jugar todos sus partidos postergados perdió con alianzas perdió con este vallejo y perdió incluso en arequipa así que mucho cuidado con eso ojalá que no se debe no se no se dé a postergar ningún partido para nosotros no deber nada y ojo enfrentar ambos partidos con ya un nivel internacional un ritmo futbolístico internacional un rosa internacional así que ojalá que el entrenador use buenas variantes y los jugadores respondan otra cosa por cada partido ganado la conmebol da 100 mil dólares de premio en la copa sudamericana ya entonces tenemos que necesitamos el dinero y necesitamos la liga 1 necesitamos de todo reuniones universitario este está preparado para todo como club grande así que ojalá que todo esté a la altura y bueno ya los que piden los hinchas bueno ya cada uno tiene su opinión pero de cada este canal se tiene que jugar con la misma intensidad los dos bueno acá los demás este equipo peruanos en el sorteo de la copa libertadores en el grupo de sporting cristal quedó con river play de de argentina luminense de brasil te strong es de bolivia en el grupo g quedó alianza lima con libertad de paraguay atlético paranaense de brasil y atlético mineiro de brasil en el grupo h olimpia de paraguay atlético nacional de colombia y el melgar de perú y cerrando ese grupo el patronato argentino se les desea suerte a todos los equipos peruanos en estas aventuras internacionales y esperamos que esté a la altura suscríbete amigos al canal somos universitarios con la u hasta el final y dale un amigos que dios lo bendiga cada uno de ustedes dale like y suscríbanse hasta un próximo vídeo